Desconcierto causó entre la destacada deportista michoacana Beatriz Reséndiz y su entrenador Juan Carlos Telles el hecho de que esta no fuera convocada al Campeonato Mundial de Escocia, que se celebró en días pasados. Tuvieron la oportunidad de ver la final de la justa y con el tiempo que la michoacana dio en Colorado, que por cierto fue en altura, se hubiera colocado como número 8 del mundo. Entonces pues sí, eso nos dio molestia porque se habían dicho las autoridades que tuvimos la reunión que no llevaban a Betty porque había que estar entre los 10 mejores del mundo y bueno, pues ya viendo que quedaba en octavo del mundo, pues realmente sí nos causó molesta, pero al mismo tiempo nos causó motivación. Deséndiz pudo haber sido la única competidora de América que se colocaría en esa posición. Le dan vuelta a la página y sigue su trabajo intenso para buscar la medalla de los Juegos para Panamericanos que se celebrarán en Toronto, Canadá y a donde viajan el próximo 1 de agosto. Y a pesar de una tendinitis que se le presentó, pero que no es grave.